Voy a probar todas las velas ¡Talte de la villana, no! ¡Para de la vida, no! ¡Ahora lo tenemos que hacer porque le podemos ir para... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Sigue la de la sala! ¡Gracias! ¡Más la izquierda! ¡Más la izquierda! ¡Sí, sí! ¡Muedece aquí! ¡Muedece aquí! ¡Toca aquí! ¡Toca aquí! ¡Aguantarse un poco, hijo! ¡Gracias! ¡Muedece aquí! ¡Muedece! ¡time traje! ¡Sigue la de la sala! Gracias.